Y un servicio más para usted, le tenemos acción de la Arena Coliseo de Monterrey, donde se enfrentaron Spectro, Junior, Negro, Navarro y Azteca de Oro en un bando, mientras que Kendo, Xivata y Solar Segundo lo hacían por el otro. Todos los luchadores encima del cuadrilátero y Azteca de Oro va hacia afuera. Solar Segundo buscaba con quién, ahí estaba encontrando al Negro, Navarro. Y el vuelo espectacular que está haciendo Xivata precisamente hacia afuera del cuadrilátero. Solar Segundo se enfrenta a Azteca de Oro, los dos en el cuadrilátero tratando de demostrar cualidades. Ya conocemos la espectacularidad de estos hombres. Y aquí va a venir el vuelo tremendo que se realiza desde la tercera cuerda a Kendo. Y los dos están muy lastimados, tanto el Negro, Navarro, como Kendo. Viene el toque de espaldas mientras sujetaban a otro luchador que era el Azteca de Oro. Así terminaba la acción, ganadores. Estos hombres en Monterrey, Nuevo León. De ahí al cabrito.